Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Dennis. ¿Me escucha? Buenas noches, Carlos. Sí, lo escucho. Aquí estamos ya. Excelente. Vamos a darle unos minutitos a los compañeros en los que se incorporan. Bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias. Ok, Jacqueline, Iván. Creo que todavía no me escuchan. Carla, Erika, Juan, Jacqueline, ¿me escuchan? Sí. Sí, todo claro. Ok, Joaquín. Sí, la escuchamos. Ok, gracias. Erika, Carla. Muy bien, me confirman la presentación. Si la pueden ver, por favor. Sí, se ve. Sí, la puedo ver. Ok, gracias. Y la vemos. Excelente. Muy bien. Solamente recordarles, ¿verdad? Que deben de estar ingresando al menos a las ocho en punto o por lo menos un minuto antes, ¿verdad? Para que les pueda contabilizar lo que es el tiempo, tal cual, como debe de ser, para que tengamos esa consideración, oye, y no me les vayan a estar quitando ahí minutos y nada por el estilo, porque esto está basado en base a minutos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí hay que considerar eso. Muy bien. Nuevamente, buenas noches. Ya hay diez de ustedes. No sé, Iván, si nos escucha. Joaquín, que son los que no tengo con cámara habilitado. Sí, sí, lo escucho. Ok. Iván. Sí. Bueno, no sé qué pasará por ahí, pero bueno, esperemos a ver si se conectan. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, siempre recordando nuestro camino o ruta de aprendizaje, ¿verdad? Inicia con el saludo y bienvenida. Conectamos con el tema y el objetivo, ¿verdad? La profundizamos y vamos a reflexionar la teoría del día de hoy. Vamos a practicar y a retroalimentar con la demostración y la tarea. Y vamos a compartir y proyectar con el cierre y el momento de preguntas, si es que las hay, para luego finalizar lo que es la clase, ¿verdad? El tema de hoy vamos a desarrollar entorno de trabajo de Excel, ¿sí? Entorno de trabajo de Excel. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y el objetivo es reconocer el entorno de Excel, permitiendo ubicar los comandos y métodos de forma más fácil, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Vamos a hacer un reconocimiento de la aplicación. Muy bien. Antes que nada, en esta sesión lo que vamos a hacer es cómo conocer de primera mano, ¿verdad? Lo que es el entorno de la aplicación. Y este tiene un objetivo muy particular y el objetivo es que usted pueda ubicar todos los elementos que se encuentran en la aplicación. ¿Verdad? Con los que vamos a trabajar. En el momento oportuno. Y también hay que saber aprender, perdón, hay que saber dónde están los comandos y aprender la utilidad de cada uno de ellos. Puesto que de esta manera nosotros vamos a tener mucho más fácil el poder realizar los procesos y la utilización de las diferentes herramientas. Para obviamente familiarizarnos con la herramientas y sobre todo ser más ágiles y diligentes al momento del trabajo con Microsoft Excel. Entonces, vamos a ver rápidamente, acá tenemos la ventana de Excel, ¿sí? Sé que para algunos dirán, oh, esto ya lo conozco. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Bueno, no lo vamos a ver ahorita, sino que en un enlace que les voy a dar. Quiero ver si todavía lo tengo por acá a la mano, ¿verdad? Pero vamos a ver cuántos o cuáles partes de Excel usted conoce, ¿sí? Estamos. Cuando me refiero a partes, me refiero no específicamente a íconos, sino que me refiero a que la ventana está dividida imaginariamente por secciones. Y esas son las secciones que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a empezar a dividir, a pedacear esta ventana que tenemos acá para que ustedes comprendan y me entiendan a qué me estoy refiriendo con eso. Vean, aunque no se logra ver, acá tenemos una primera parte, miren. Sí, luego tenemos otra segunda y tenemos una tercera parte, miren. Sí, ok, empezamos. Ya vieron la parte roja, ¿verdad? Las tres cuadritos o los tres rectángulos he tratado de dividir para que ustedes vayan comprendiéndole. A eso le vamos a ir poniendo unos números, ¿ok? Luego de eso, con el mismo color rojo, voy a desplegar acá, miren. Sí. Acá tengo uno. Luego por acá tengo otro, miren. Esto de acá no lo voy a tomar en cuenta, pero hay documentos donde sí lo toman en consideración. Luego tenemos esta otra parte, miren. Sí. Ok. Vamos a tomar también. Ah, no, esta la vamos a hacer después. Luego vamos a tomar esta parte de acá. Y toda esta que está acá, miren. Sí. ¿Estamos? Va, muy bien. Voy a cambiar de color. ¿Verdad? Vamos a poner un verde. Y voy a empezar con esta parte de acá, miren. Sí. Vean. Vean. Tengo esto. Tengo esta parte de acá. Sí. Luego tengo esta zona de acá, miren. Por acá tengo esta otra zona. Tengo esta otra zona que está acá. Y la más grande de todas, que es todo esto, sí. Y terminé con la parte verde, miren. Ahora voy con la azul, sí. En la parte azul, vamos a colocar esta parte de acá, miren. Sí. Luego tenemos esta otra. Y toda esta zona que está por acá, también la vamos a tomar como parte de. Sí. Ok. Y por aquí, fíjense bien. Voy a seleccionar esto. Sí. Y por acá voy a seleccionar esto. Ok. Ok. Sí. Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho. Dice alguien que no puede ingresar. El día de ayer, este. Tal vez fue Noemí. A ver si puede ingresar. Ok. Muy bien. Sí. Vean esto. Ahora vamos a identificar, ya que pedaceamos toda la ventana. Vamos a identificar, sí. Necesito que me ayuden para que vayan ustedes también haciendo sus apuntes. Ok. Vamos a ir en orden. Miren, aquí sería el número uno. Aquí sería el número number two. Aquí vamos a poner el. Tres. Aquí vamos a poner el cuatro. Y aquí vamos a poner el quinto. Miren. Sí. A esto le vamos a hacer esto por acá. Ok. Ok. Muy bien. Luego de eso tenemos por acá el seis. Miren. Ya lo vamos a marcar. El siete. El seis va a ser este. El siete va a ser todo esto. Ok. Por aquí va a ir el. El número ocho. El número ocho. Miren. Por ahí va a ir el número ocho. Sí. Luego tenemos otros dos elementos. Acá. Y acá, ¿verdad? Sí. Tendríamos entonces el nueve. Y el otro es el diez. Miren. Llegamos al diez. Muy bien. Vamos entonces a seguir. Vamos con esto. Con esto. Y con esta. Esta es la parte más grande. Digámoslo así. Ok. Entonces tendríamos el once. El doce. Y el trece. Miren. Ok. El trece. Vamos a agregar el catorce. El quince. Y este que está aquí. Sería el. Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Y terminamos los verdes. Miren. Ok. Hoy solo nos quedan tres elementos. Miren. Nos queda este. Nos queda este. Y nos queda este. Y estos serían. El. Diecisiete. Sí, ¿verdad? El dieciocho. Y el. Diecinueve. Ok. Muy bien. Vamos entonces ya con los nombres. Creo que tal vez ya le tomaron captura hasta donde lo tengo ahorita. ¿Verdad? Y usted ahí le va a ir poniendo los los nombres. ¿Verdad? Sí. Porque si le intento poner todos los nombres aquí. Se me va a llenar esto. Sí. Muy bien. Vamos con el primero. Miren. Esta primera zona que hemos dibujado acá. Como uno. Por cierto. No le pusimos flechita. ¿Verdad? Pero se sobreentiende. Solo nos vamos a quedar con esta. Y con esta. Al final. Ok. Ya les voy a explicar por qué. Muy bien. El número uno es. Barra de acceso rápido. Así se llama. Miren. Barra de acceso rápido. Los que van apuntando me dicen por si. Para darles más tiempo. ¿Verdad? El número dos. Esta es muy común y se conoce como barra de título. ¿Sí? Vamos con el botón. O en el número tres. Perdón. Ese es el botón. Minimizar. ¿Sí? Es un guioncito bajo. Minimizar. Botón. Minimizar. El número cuatro. ¿Alguien sabe cómo se llama el número cuatro? También conocido como botón. Ajá. Maximizar. Sí. El botón cuatro es. Botón maximizar o restaurar. Porque tiene las dos funciones. Muy bien. El botón número cinco es el más fácil. Cerrar. Cerrar. Botón cerrar. Correcto, Carmen. Muy bien. Muy bien. Número seis. El número seis es botón archivo. También le conocen como menú archivo. Pero es un botón, no es un menú. ¿Ok? Y ya les veis que a grosso modo lo que se hace en cada uno. La número siete es fichas de opciones. Se recuerdan antes, había una lista, una barra de menús. Esa es la que es sustituida por esta ficha de opciones. ¿Sí? Ocho. Ocho. Todo el número ocho que es desde aquí, miren. Desde aquí hasta aquí. Se conoce. Tiene dos nombres. Se conoce como cinta de opciones. O slider. Se lo voy a escribir en el chat. Ah, no. Aquí en el. Aquí se lo voy a escribir encima, miren. Es slider. ¿Sí? ¿Ok? Cinta de opciones o slider. Número nueve. ¿Cómo se llama el nueve? ¿Alguien sabe? ¿No? Se llama cuadro. ¿Hola? No, no sé. No sé cuál es. Se llama cuadro de nombres. ¿Sí? Cuadro de nombres. La número diez. Esa es fácil. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Funciones. No, toda. Todo el elemento. Se llama barra de fórmulas. ¿Ok? Ok. Es que es todo, Brian. Si usted ve. Si hubiera dicho este elemento. Sí es el elemento función. Pero es todo el elemento. Barra de fórmulas. ¿Sí? Ese es el diez. El once. Sencillo. Columnas. ¿Sí? El once es columnas. Entonces, ¿qué sería el doce? Filas. Filas. Correcto. Correcto. El doce es filas. El trece. Cuadrícula. El trece es cuadrícula. Ok. El trece. Vamos con el catorce. ¿Ya vieron dónde está el catorce? Barra de desplazamiento vertical. ¿Qué es el doce? Barra de desplazamiento vertical. Si esa es la trece. Perdón. La catorce. ¿Cuál es la quince? Barra de desplazamiento horizontal. Tuvo recto. Barra de desplazamiento horizontal. Escribámosle. ¿Cuál es la quince? Muy bien. Vamos con el dieciséis. Sí, ¿verdad? Dieciséis. Ese es. Barra de hojas. ¿Ok? ¿Sí? Barra de hojas. Vamos con el diecisiete. ¿Alguien sabe cómo se llama el diecisiete? Acercamiento o zoom. El último. Zoom. Así. ¿Ok? Él acerca o aleja. ¿Sí? Ese es el diecisiete. ¿El dieciocho? Ajá. Barra de vistas. Correcto. Barra de vistas. O muy comúnmente conocido solamente como vistas. Esa es la dieciocho. ¿Y la diecinueve? ¿Alguna idea? Barra de estado. ¿Ok? ¿Ok? Barra de estado. ¿Ok? ¿Cuáles de estas y a conciencia a usted ya se podían los nombres? Son diecinueve. ¿Cuánto se podía usted? Yo solo seis. Seis. Muy bien. ¿Y el resto? A lo mucho cuatro, dice Juan. Cinco, lo mucho. Sí, igual. Cinco, seis. ¿Ok? Siendo honesto, creo que conocía las funciones, pero no los nombres. Ah, ok. Ok. Sí, como les digo, eso suele pasar, ¿verdad? A veces sabemos hacer las cosas, pero como decía alguien el día, el primer día, ¿verdad? Lo hacemos empíricamente, ¿verdad? Entonces, ahora buscamos saberlo hacer profesionalmente. ¿Ok? Muy bien, rápido, rápido y agroso. El número uno no lo voy a tocar porque más adelante en esta misma presentación viene una pequeña explicación. Pero eso es, se conoce como barra de acceso rápido. El número dos es barra de título. Muestra el nombre del programa y el nombre del libro. Miren, en este caso, cuando ustedes abren por primera vez el Excel, muestra el nombre del libro uno y Excel como el nombre de la aplicación. El número tres, minimizar. Lo que hace es, agarra la ventana, la esconde, la compresa, por decirlo así, la hace pequeñita, y la hace chiquitita, chiquitita y la esconde en la barra de tareas. ¿Sí? A eso le llaman minimizar. Toma toda la pantalla, la esconde. Restaurar o maximizar. Todo lo contrario a minimizar. O sea, expande todo. Cuando decimos restaurar, es que toma parte de la pantalla. Y cuando decimos maximizar, toma toda la pantalla. El número cinco es el botón cerrar. Este botón permite, si usted no ha grabado, no ha guardado nada, o no ha hecho nada en el libro, simplemente cierra la aplicación. Si usted ha escrito algo, o ha hecho algo, le va a preguntar si desea guardarlo antes de cerrar. El seis. Dijimos que era el botón archivo. Este abre el backstage, otras bambalinas de Excel. Lo que hace es abrir una serie de opciones propias de la aplicación. Las fichas de opciones que les mencioné era lo que conocíamos antes como la barra de menú, donde estaban todos los menús, ¿verdad? Ahora son fichas. Y cada uno de ellos lo que hace es cambiar la cinta de opciones, que es el ocho, en base a ello. Inicio, muestra estas que están acá. Si le damos a insertar, van a cambiar estas opciones. Si le doy a diseño, van a cambiar todavía con otras. Y así sucesivamente. Nueve, cuadro de nombres. Me permite hacer dos cosas. Decirme dónde me encuentro en el momento en el que yo he entrado a Excel. Y también me permite cambiarle nombre a las celdas. Barra de fórmulas, que es la diez. En la diez voy a poder ver, voy a poder modificar y voy a poder introducir datos a una celda por medio de ella. Once, las columnas que están delimitadas por columnas, por letras, perdón, que van desde A hasta XFD. Doce, las filas que van desde el 1 hasta el 1.048.576, si no me recuerdo. Números más, números menos. Trece, es el área de trabajo. Es la cuadrícula de Excel, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como la hoja de cálculo. Trece, catorce y quince. Barra de desplazamiento horizontal y vertical. Me permite movilizarme la vertical de arriba hacia abajo y la horizontal de derecha a izquierda. Y viceversa. Dieciséis, barra de hojas. Me permite visualizar el número de hojas que tiene el libro y también puede o me permite agregarle hojas adicionales. Diecisiete, zoom. Como lo dijo por ahí alguien, permite el acercamiento o alejamiento de la hoja de cálculo. ¿Sí? Eso nos va a permitir, como les digo, el acercamiento a la vista de la hoja de cálculo o el alejamiento. Dieciocho. Vistas. En ellas se contienen alguna serie de elementos en las cuales podemos visualizar la forma, valga la redundancia, visual que tendría la hoja de cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, así como la estamos viendo aquí, se conoce como vista normal. ¿Sí? Luego tenemos la vista de página y no me recuerdo la última, ahorita ya la vamos a checar por ahí, cuáles son las que tiene disponibles. Entonces, cada vez que le damos clic a esos botoncitos, Excel cambia su forma en la que se visualiza la información. Dieciocho. Diecinueve. Barra de estado. Esta barra me permite ver información propia de la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, a veces me sirve para ver promedios o me permite para ver cálculos inmediatos cuando selecciono algunas celdas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Así es que eso es más que todo a grosso modo lo que es la explicación del área de trabajo. Ahora, les dejé dos al final que no les puse número. ¿Por qué? Porque en la cinta de opciones o slider sucede que hay elementos. No sé si ya se fijaron. Permítame. Hay algunos elementos que quiero puntear. Vaya, por ejemplo, este que está acá. Este es un ícono, ¿sí? Este es un ícono. Permítame un momento, por favor. Sí. Gracias. 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 Mil disculpas. Bueno, como les decía, acá tenemos un comando, ¿sí? Entonces, un comando que nosotros tenemos acceso a él, ¿verdad? Lo podemos ver visualmente y le podemos dar clic. Pero existe en Excel, fíjense bien, secciones internas, ¿sí? Por ejemplo, aquí les marqué esta porción en grande porque esto es un grupo. Y se llama, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Se llama fuente. Fuente. ¿Ok? Entonces, en el grupo fuente encuentro todos estos íconos con los que puedo trabajar. Ah, entonces, este ícono también pertenece a un grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Se llama número, ¿sí? Entonces, la cinta de opciones, hoy sí voy, espero que hayan, voy a guardar esta imagen. Ahora bien, quiero que vean esto. La cinta de opciones, que es todo esto, está dividida por, ¿por quiénes dijimos? Por grupo, miren, este es un grupo, este es otro, este es otro, miren, otro, otro, otro y otro, miren. Y cada grupo tiene un nombre que los engloba. Este es el portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar, ¿sí? Entonces, de ahí es donde partimos nosotros para reconocer el entorno de Excel, ¿ok? Y aquí explico rápidamente lo que es la barra de estado, ¿sí? La barra, perdón, la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido es una barra en donde nosotros podemos personalizar íconos de comandos. Por ejemplo, fíjense bien, en este momento aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco íconos. El sexto es el botón que abre todo este menú, miren, ¿sí? Estamos. Entonces, el primer ícono corresponde al ícono de guardar. Miren, ¿dónde está guardar? Ah, tiene esto, miren. ¿Qué significa? Que los comandos que tengan palomilla, esos son los comandos que están representados en estos números, miren. ¿Ven? Deshacer y rehacer. Aquí están las palomillas, ¿ven? Impresión rápida y nuevo. Miren, aquí está nuevo, ¿ven? Sí, impresión rápida es este, ¿ven? Deshacer y como que es tripachuca, es y rehacer, miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, si yo quiero ir agregando más comandos, simple y sencillamente tengo que darles clic para que les aparezca esto a los comandos y me vayan apareciendo en esta barrita que están acá. ¿Estamos? Para que ustedes puedan tener alguna lectura por ahí de esto, les dejo este elemento ahí que creo que ya lo han de saber. Para qué sirve el botón guardar, el de deshacer, el de rehacer, el de nuevo y el de impresión rápida. Como le decía, el sexto elemento que aparecía en la barrita anteriormente, que es esta, es el botón que abre un menú desplegable donde podemos agregar otros comandos. O quitamos los que están y ponemos los nuestros, ¿verdad? O simple y sencillamente agregamos algunos otros que mejor nos parezca. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Recordamos cómo iniciar Excel. Excel, eso lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Y lo que era la planilla de cálculo, que es más que todo la cuadrícula o hoja en la que trabajamos. Por ahí, algunos elementos que vimos el día de ayer, ya no los voy a tocar, vámonos a la demostración. Vamos al archivo con el que trabajamos ayer, ¿se recuerdan? Hicimos esto, ¿verdad? ¿Les salió esta información? ¿Sí? Sí, sí salió. Ok, muy bien. Sí, sí. Vamos entonces al ejercicio número dos. Ok. Vamos a continuar practicando un poco cómo es la introducción de datos de Excel. En Excel, perdón. Y sobre todo vamos a hacer una mini nómina de pago en este momento. Así que les voy a pedir de favor que trabajen conmigo el siguiente ejercicio. Vamos entonces como planilla de pagos. Y dejan los mismos espacios por ahí, ¿ok? Bien. Vamos a hacer una mini nómina de pago en este momento. Y dejan los espacios por ahí, ¿verdad? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. En esta pequeña empresa tenemos 10 empleados. Muy bien. 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 Gracias. Gracias. Ok, está bien. Quizá la próxima vez lo voy a hacer de cinco, de cinco empleados, pero ya, bueno, ya puse los, los, los sueldos por ahí, ¿Verdad? Eh, se trata de una pequeña empresa de seguridad, ¿Verdad? Entonces hay un área administrativa y el personal de seguridad de un pequeño turicentro. ¿Verdad? Entonces dentro del turicentro está, eh, esta pequeña microempresa de servicios profesionales trabajando y les, eh, estamos trabajando nosotros acá para poder generar lo que sería su planilla de pago. Entonces, bueno, me avisan ahí cuando ya hayan finalizado, pónganme que sí, ¿Verdad? O ya terminé en el chat para ir viendo más o menos. Excelente, Carlos, gracias. Muy bien, Juan. En el chat de, de Zoom, me pueden escribir. Muy bien, Juan. Muy bien, gracias Joaquín Mirna Jacqueline Vale, muy bien Vamos a darle Vamos a hacer algunas cositas Si gustan, para que vayan haciéndolas conmigo Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a seleccionar toda la tabla Miren, todo el rango Perdón, de valores Y le vamos a poner bordes, ¿sí? Todos los bordes, miren ¿Sí? Y vamos a colocar Estos tres Y estos dos Como contabilidad Miren Sí Seleccionan estos tres Presionan control Y luego seleccionan estos dos Miren Y se vienen a contabilidad ¿Ok? Solo si me he ido repitiendo lo último Por favor, Carlos Que se me perdió la pantalla en un momento Ok, seleccionamos Estas primeras tres columnas Con el mouse Pulsamos control Y venimos a seleccionar Los últimos dos Y soltamos Y soltamos Y cambiamos De general A contabilidad ¿Sí? Vaya, miren Fíjense que por cuestiones de tiempo Voy a hacer la primera línea ¿Sí? Voy a hacer la primera línea Y ustedes Queda de tarea Terminar el resto ¿Estamos? Vaya ¿Quién sabe cuánto es Lo que Lo que cobran Bueno, lo que le retienen A uno de Liz Es el 3% ¿Verdad que sí? Entonces, miren Lo que vamos a hacer El sueldo Es 5 Por 3% Miren ¿Sí? Y ahora le damos Enter Miren Y por esos 670 Le van a retener 20 dólares Con 10 centavos Miren Vamos con la renta Aquí no hay ningún problema Todos los sueldos Son mayores de 400 Entonces a todos Le vamos a sacar La renta Miren ¿Cuánto es la renta? El 10% ¿Verdad? Entonces 670 Por 10% Miren ¿Sí? Y le damos Enter Miren Y por 670 Le van a quitar Al pobre señor 67 dólares Sí, le va a quedar Algo bonito Muy bien Vaya Horas extras Todos trabajaron 5 horas extras Miren Ah no, perdón Los últimos 5 Trabajaron 7 horas extras Ok Entonces Miren Les voy a dar La fórmula Apúntenla Por favor ¿Sí? Para sacar Las horas extras Necesitamos usar Esta siguiente fórmula Miren Ponemos el signo Igual Y abrimos dos paréntesis El sueldo Entre Vamos a asumir Que el mes es de 31 Miren El sueldo entre 31 ¿Qué me da? Lo que gana Exacto Y para sacar Por hora Ese valor Lo divido Entre cuánto 8 Correcto Miren ¿Sí? ¿Se entiende Por qué estoy Dividiendo primero Es 5 Que es el sueldo Entre 31 Y luego entre 8 Para obtener El valor Por El valor El valor El valor que me pagan Por Hora Por hora Correcto Ahora miren Cierro el segundo paréntesis Miren Ya lo volví a cerrar Ahora Con eso voy a hacer esto Miren Multiplico Con asterisco El número de horas extra Miren ¿Sí? Y lo multiplico ¿Por cuánto? Por el 2 Por 2 ¿Por qué? Porque se paga Doble La hora extra Se paga Doble Pero yo le agrego El 0.5 Porque además De pagar Los dobles Se tiene que pagar Con el 50% Más ¿Sí? Entonces Yo le pongo Esto Miren ¿Sí? Lo pongo así Y entonces Por 5 horas Ganando 670 El mes A mí me van a pagar 33.77 Por 5 horas Extra Le vuelvo a poner La fórmula Se la voy a copiar Ahí en el chat Se la voy a copiar Ahí en el chat Para que lo vea Por favor Para que no digan El profe no nos dio copia Ajá Son buenos Para no pedir copia Miren Y ahora El sueldo final ¿Cómo calculamos El sueldo final Señores? Alguien que me diga Con todo lo que tenemos Ahorita Tenemos el sueldo base El descuento Del seguro De la renta Y el pago De horas extra ¿Cómo tenemos El sueldo final? Veamos El sueldo base Va, veamos Igual Sueldo base Menos Menos El IS Menos renta Menos renta Más horas extras Más horas extras Correcto Ahí tiene su fórmula Miren Y ahora le damos Enter Miren Sí Y miren Va a salir ganoso Porque por lo menos Le van a quedar Los 600 libres Miren Sí Preguntas Para ahorita Ok Entonces Su tarea va a ser Terminar esta tablita Miren Con todos los Con todos los valores Que acontecen ¿Verdad? El IS y la renta El pago de horas extra Y el sueldo final Con este número De horas Que yo les he puesto ahí Ok Sí Preguntas ¿Dudas? Una consulta Esta Esto es ejercicio Vamos a subir En alguna parte Eso todavía no me ha quedado Sí Les había mencionado Que el día Viernes Yo le voy a proporcionar Un enlace Al dry A un dry Y un video Para que ustedes vean Cuál es el procedimiento A seguir Por semana Ok Por semana Vamos a coleccionar Cinco ejercicios Ok Esos cinco ejercicios Los tiene que subir En un solo archivo Que se va a llamar Semana Número Y el número De la semana Por ejemplo En esta semana Uno El archivo Se va a llamar Semana Uno Y va a tener que llevar Los cinco ejercicios Que estamos desarrollando Bueno Que vamos a desarrollar A lo largo de esta semana Estamos Algo que se me había olvidado Mencionarles Era esto Por parte de inglés corporativo Ellos le van a dar a usted Un diploma Por participar en este curso Y por haberlo aprobado Entonces Yo A título personal A todas aquellas personas Que cumplan Con el requisito De la asistencia Superior al ochenta por ciento Y lo de la plataforma Al ochenta por ciento Más su participación En las tareas De este curso Van a recibir un diploma Mío Aparte Esto fuera de inglés corporativo ¿Está? Así que Digámoslo así Que sería como una doble titulación Ya me sentí como eso De De internet Que le dice Lléveselo Dos por uno Así es que Más tarde Más adelante Le voy a enseñar Mi diseño de diploma Para que ustedes Lo puedan ver ¿Verdad? Y va firmado Y sellado Por mi persona Diga, Dennis ¿Qué iba a decir? Sí Una consulta, Carlos Es que con respecto A los tres laboratorios Que mencionó El día de ayer Esos sí Están disponibles En el portal Y lo podemos desarrollar Este cualquier Cualquier día de la semana Sí Solo sí O sea Tenemos que cumplir La cantidad Que son los tres Sí Tienen que ser los tres Y además Deben de Deben de tener Como nota mínima 80% Ahí hay una barrita Hay una opción Que dice progreso Sí Entren a ver Cuando hagan un laboratorio Entren ahí Y vean su progreso Sí El progreso Un ejemplo Si eran Es que no les sabría Explicar La medición Que se da Pero digamos Que son cuatro Preguntas Tienen que Tener al final Prácticamente Las cuatro buenas Para aprobar Con más del 80% Sí Si son cinco Preguntas Con cuatro buenas Tienen el 80% Y así van Entonces Así directamente No les sabría Decir yo Cuánto tiene que Sacarse ¿Verdad? Cuántas buenas Tendría que tener ¿Sí? Entonces Pero Usted trata De la manera Siempre de revisar Su barra De progreso ¿Verdad? Para que usted Vaya viendo El día de mañana Si gustan Les voy a enseñar Un ejemplo Para que ustedes Vean ¿Verdad? Porque sí Voy a reportar Porque fue que No le dieron La inducción A ustedes Pero sí Se las tenían Que haber Se las tenían Que haber entregado ¿Verdad? Para que ustedes Estuvieran Y hubieran visto La plataforma ¿Quiénes ya ingresaron A la plataforma? Yo ya tuve La oportunidad De ingresar Ok Mirna también ¿Y los demás? No, yo no Yo no No sé De hecho Con ingresar Ok Es un nombre De usuario En el caso De ustedes Creo que es El correo Electrónico ¿Verdad? Sí Ahí Más Claro que era El correo Electrónico Entonces Tienen que ingresar Con el correo Electrónico Y su contraseña Y así Y así poder Ustedes Entrar a la Plataforma Bueno Les voy a tomar La captura De asistencia ¿Listos? Uno Dos Y tres Sonrían Ok Muy bien Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? Yo les voy a Les pido Por favor Que Que me Ya les voy a mandar El enlace Del formulario De asistencia Virtual Para que ustedes Dejen su Asistencia Y participación Nos vemos El día de mañana Así que pasen Feliz noche Y terminemos El ejercicio ¿Verdad? Descansen Cuídense Feliz noche Gracias